La lluvia empaña la preparación de los Oscar. Los Ángeles amaneció este viernes golpeado por una inusual tormenta que se mantenía en la víspera de la entrega de premios. Un asunto que trae de cabeza a los organizadores. El desfile de moda que supone la alfombra roja no tiene el mismo glamour pasado por agua. Es el momento del que todo el mundo está pendiente. Los actores y las actrices vienen a eso, y si llueve definitivamente no está bueno. Sin embargo, otros sectores económicos agradecen este alivio a la que tal vez sea la peor sequía que ha sufrido California en el último siglo. Quienes iban llegando a la alfombra roja son periodistas de todas partes del mundo. Los pronósticos para el domingo no son demasiado buenos, pero Hollywood sigue adelante con su gran fiesta del cine.